Otra clase de enfermedad mental es lo que conocemos como los trastornos afectivos de los cuales sufría el gran pintor holandés Wiesem van Gogh. Sus cuadros son un documento visual de la enfermedad que revelan grandes perturbaciones en los estados de ánimo con desmesurado júbilo, llamado manía o profunda depresión, o ambas. Durante un episodio maníaco, la persona está llena de una energía ilimitada, de optimismo y de ideas grandiosas. Se arriesga innecesariamente y promete cualquier cosa. Casi siempre, una persona maníaca experimenta también periódicos episodios de depresión. Él o ella se quedan sin energías y están llenos de sentimientos de tristeza, de culpabilidad y de fracaso. En este estado, el suicidio es más probable. Wiesem van Gogh pintó este autorretrato poco antes de quitarse la vida. Afortunadamente, sin embargo, la mayoría de las personas deprimidas no se suicidan. La depresión ha sido caracterizada como el resfriado común de la psicopatología. En su forma benigna, la experimentamos todos. Cuando se convierte en extrema y crónica, un individuo puede necesitar una terapia farmacológica o ser hospitalizado. Tenía la sensación de que por la mañana me encontraba peor. Me sentía tan mal que no quería salir de la cama ni bajar a desayunar, porque tenía que tomarme el medicamento con el desayuno. Simplemente no quería hacerlo. La depresión es la causa de la mayoría de admisiones en los hospitales mentales, pero un 80% de aquellas personas que sufren depresión clínica nunca reciben tratamiento. Psicólogos y psiquiatras ya no utilizan el término neurosis como una categoría diagnóstica para los trastornos afectivos o ansiedad crónica, porque se considera demasiado general e impreciso. Por otro lado, es un término que casi todos en nuestra sociedad comprendemos y es especialmente útil para diferenciar el contraste entre la neurosis y la psicosis.